Mirad, desde hace tres cursos tenemos una actividad que nos gusta inicialmente, que es mantener un encuentro con antiguos alumnos y alumnas del Instituto. Como sabéis, desde el año pasado estuvimos celebrando el 25 aniversario del centro, por lo que hemos pedido que este año vinieran por un lado alumnos de la primera promoción del Instituto, o sea, alumnos como vosotros y vosotras, pero de hace 25 años casi nada. Y también dos compañeras que han estudiado ciclos formativos, en este caso de cuidadoso y enfermería, para que también tuviera una representación de ciclos formativos. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? Pues de alguna manera orientaros desde la experiencia hacia los estudios, hacia el mundo laboral, hacia los ciclos formativos, que a través de su experiencia os lleguen o resuelvan posibles dudas que tengáis de cara al futuro y también que les podáis plantear cosas que queráis saber desde su vida en el Instituto o lo que hayan hecho después. Yo creo que lo mejor es que empecemos, porque se vayan presentando, que os vayan contando qué han hecho después de terminar el Instituto y vamos abriendo después un turno de preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me llamo Luis Núñez y tuve la suerte de inaugurar este instituto junto con mis compañeros. Fuimos la primera promoción. Y bueno, fue una época un poco complicada porque no teníamos... el instituto estaba abierto, no había luz, no había agua, había un camino que no había carretera. Y bueno, la luz no la proporcionaba un grupo de electrógenos, en el agua había una piscinita esta de los niños llena de bolsita de agua y bueno, después de muchas manifestaciones y luchar por que se abriera el centro, se abrió bien en condiciones. Y bueno, yo eso lo tengo con mucho orgullo y me lo pasé muy bien aquí. Yo después del instituto hice medicina, soy médico, me dedico a la urgencia. Trabajo en una urgencia de hospital y nada, cualquier cosa que me queráis preguntar, alguna duda o lo que sea, pues con mucho gusto en la contesto. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Julio Rivera, estuve aquí pues en tren en el año 1992, tenía un año de vida allá en el centro. Y bueno, yo la verdad que estuve durante cinco años aquí, por haciendo ahí las cuentas, pues hay un curso de más que tuve de repetir, que fue el último, que fue el coño. Pero bueno, la experiencia aquí, Lara, para mí fue muy positiva en todos los aspectos, tanto a nivel de compañero como de profesorado. La verdad que estuvo muy bien. Y sobre todo, bueno, ya lo que comentaba Luis, la situación cuando entramos era muy diferente de la que hay ahora. Se tuvo que luchar, como decía, con muchas manifestaciones y demás. Yo no estuve ahí, ahí hace nunca, llegué un año más tarde. Pero sobre todo se trataba de eso, de tomar conciencia de que la situación, por lo menos cuando estábamos nosotros, era muy diferente de la que hay ahora. En aquel entonces, pues, sabíamos de que una vez que pasáramos este ciclo, pues, habría costado ahora un ciclo, una carrera o lo que fuera, pero tenías tú la seguridad de que podrías encontrar así trabajo. Pero hoy día la situación la tenemos muy diferente. En aquel momento no había crisis, por así llamarla. La situación era otra, pero hoy día, pues, vosotros que tenéis una situación que no tiene nada que ver con la que estabas, y es muy difícil poder, digamos, entrar a lo que es el mercado laboral. Por eso es lo que se intenta, hay que toméis conciencia de que hagáis todo lo posible, todo lo que podáis. Con ir a después de meter la cabeza en algún sitio. Yo después de cuando salí aquí, estudié en una carrera, estudié en Ciencias Empresariales, la pude sacar también en cuatro años, pude meterle por la cabeza en una entidad. Trabajo ahora mismo en BUP y, bueno, en diciembre hago ya diez años trabajando allí. Y la verdad es que hasta ahora, afortunadamente, a mí no me ha faltado el trabajo, pero sé muy buena tinta de que a día de hoy es difícil encontrarlo, y por eso se trata de que lo deí absolutamente todo, porque la situación no es nada fácil a día de hoy. Y nada, pues, aquí estoy pues para cualquier duda que tengáis, lo que fuese, porque esto es igual que Luis, con mucho gusto lo atiendo. Bueno, buenos días a todos, y ahora es Raúl, y yo. Y, bueno, lo de mis compañeros, bueno, lo pasamos muy mal al principio, hasta que se inauguró el instituto. Pero, la verdad que fueron años muy buenos, disfrutamos, nos lo pasamos muy bien, seguimos con una relación increíble, nos vemos un par de veces o tres al año, y, en fin, creo que es importante, ¿no?, la relación. Lo que se os puedo decir, yo, que por circunstancias no pude seguir estudiando, no pude ir a la universidad, ni estudiar un módulo, ni nada. Yo, que tengo dos hijos de vuestra edad, sí que os recomiendo que estudiéis, que aprovechéis, porque la situación en la calle es muy, muy difícil, muy difícil. Los años de crisis han pasado, o están pasando, pero yo, que soy, tengo una empresa, y es que no lo podéis, cuando estáis ahí, o hemos estado ahí, no se sabe, pero cuando estáis con una edad de trabajo, trabajar, y demás, es muy diferente. Entonces, yo lo que les digo a mis hijos, que tienen que aprovechar el momento, que tienen que estudiar, que tienen que llegar lo más lejos posible, y, sobre todo, salir fuera, fuera de España, porque es importante que tengáis un idioma, un inglés, un francés, o un alemán, porque, si no, es que está muy complicado. Yo soy comercial, yo llevo 22 años de comercial, no me ha ido mal, me ha ido bien, pero me he tenido que esforzar muchísimo más que cualquiera, por el mero hecho de no haber estudiado. Porque hoy en día, para un, por ejemplo, un trabajo como el mío, te piden una carrera, idioma, aunque vendas aquí en España. ¿Vale? Y, nada, si, lo mismo, si necesitáis cualquier consulta o pregunta, me la preguntáis. ¿Vale? Bueno, gracias. Bueno, se me oye, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Marta, Marta Garbido, soy antigua alumna del centro, como todos ellos, amiga, estudié aquí hasta el final, hice COU, me preparé para selectividad, y, bueno, yo quería contar que para mí, por ejemplo, yo cuando salí y terminé la selectividad y todo, yo tenía clarísimo que yo quería estudiar historia, yo quería ser licenciada en historia en el arte. Y fue, sobre todo, por la profesora que teníamos de historia, que a mí me hizo que me fascinara la asignatura y demás. Después, por las cuestiones, pues, hablas con gente, te dices que el tema de la salida laboral está muy complicado, que solamente es a través de oposiciones, decidí estudiar trabajo social. Soy diplomada en trabajo social, trabajo desde hace 18 años en un centro de acogida de menores, y, bueno, no me ha ido mal, porque cursé estudios universitarios, y porque tuve mucho apoyo, porque en el instituto nos apoyaron mucho. La verdad es que esa promoción, tanto los profesores como el equipo directivo, se volcó mucho en nosotros, y, bueno, no lo pasamos muy, muy bien también, era incompatible con estudiar, porque, de hecho, si no nos lo hubiéramos pasado tan, tan bien, ni estaríamos hoy aquí juntos, ni estaríamos dando esta charla. Tenemos un recuerdo muy bonito de la época con el instituto, y a la vez tenemos la suerte de estar todos trabajando, de haber estudiado, y de tener una actividad bastante organizada. Así que, darle duro y ánimo, chicos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge, my name is George. Yo, como mis compañeros han dicho, estuve aquí desde la primera promoción, en el año 21. Lo pasamos muy bien, cuando no había agua, cuando no había luz. Y después, bueno, yo fui estudiando como podía, repitiendo y tripitiendo, hasta que por fin conocí a gente aquí, en este centro, amigos, compañeros, y empezamos a hacer un grupo, y a jugar, y a hacer teatro. Y entonces hay que descubrir que el teatro, que el teatro, que el teatro es muy bonito. Es muy bonito. Yo soy Jorge, soy compañero, antiguo alumno de este instituto, y bueno, hubo momentos en mi vida, aquí, que estaba un poco perdido. No quería estudiar, estudiaba, pero me costaba muchísimo trabajo ponerme, me aburría, hasta que descubrí el teatro. Yo lo que quiero decir es que es importante estar con los ojos abiertos, con los oídos muy abiertos, y estar atentos para descubrir qué es lo que realmente quieres hacer en la vida, y a qué te quieres dedicar. Entonces, como decía Raúl, que él no tuvo la posibilidad de estudiar, y que él es empresario. Luis tenía claro que quería ser médico, y es médico. La cosa es, lo importante es saber qué es lo que quieres hacer. Si quieres ser jardinero, ve a por él. En realidad, no tengo mucho más que decir, a no ser que me queráis preguntar después alguna cosa. Gracias. hola, mi nombre es Mercedes, y bueno, yo un poco siguiendo el hilo de él, y contando una experiencia diferente a los compañeros, yo tenía claro que quería dedicarme a asignaturas más específicas. No siempre la finalidad es una carrera. Yo he estudiado el ciclo formativo de cuidados técnicos de... A ver, me equivoco. Exacto, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Es una profesión, ya lo digo, preciosa, pero os tiene que gustar. Y bueno, a ver, ¿qué os cuento? Espérate que estoy un poquito bloqueada. Mi experiencia ha sido buenísima, buenísima. No creas que porque sea un ciclo formativo no se estudia, se estudia bastante, y además es un camino que nunca acaba. Pero si te gusta realmente no le vas a echar ni... le vas a echar muchas ganas. Yo aquí he disfrutado muchísimo. También he hecho con mis compañeros una familia que procuramos vernos una vez al mes. Una profesora maravillosa. Aquí hay una. ¿Dónde está la otra? Y nada, yo desde que terminé mi ciclo hasta hoy estoy trabajando en un hospital y no me ha faltado prácticamente el trabajo. ¿Vale? Y yo os invito a que si no queréis dedicaros a una carrera pensar en por lo menos tener claro una profesión como decía el compañero si queréis en la vida hace falta médicos fontaneros peloqueros jardineros entonces que tengáis claro que queréis ser algo en la vida y dedicarse a ello y ponerle empeño y no olvidaros que hay que estudiar. ¿Vale? Hola yo soy Macarena fui compañera de Mercedes en el ciclo de auxilia de enfermería y nada yo entré aquí con un miedo y con una negatividad de que no iba a ser capaz de estudiar después de mucho tiempo sin estudiar y la verdad que me ha cambiado la vida y como sigue hablando mejor me llora voy a ser breve porque la verdad que soy que yo sentí mala pero aquí la verdad que tanto los profesores como mi compañera y mis compañeros me han ayudado yo la verdad no tenía vocación por esta profesión y la verdad que ahora me está encantando estoy trabajando más que nada en geriátrico con los abuelos y eso yo desde pequeñita decía que yo era incapaz de cambiar un bañón y yo y que va todo lo contrario estoy es mi vocación la verdad que te dan mucho los abuelos te dan por un poquito que le des tú ellos son vamos te agradecen nada más que con la mirada todo y nada y aparte bueno tiene muchísimas muchísimos caminos abiertos el tema de la enfermería porque puedes trabajar en hospitales miles de cosas yo ya te digo he empezado a trabajar en geriátrico y la verdad que no quería y estoy que cada día me gusta más y voy y estoy súper cortada y no voy a hablar así que si tienes preguntas que algo me preguntáis pero no puedo bueno mi nombre es Íñigo y inauguré inauguré el instituto en su primer añito junto con aquellos de allí aquellos también y deciros que que hay tiempo para todo hay tiempo para pasártelo bien y hay tiempo para estudiar hay que prepararse yo lo tenía muy claro yo sabía que no iba a estudiar carrera ninguna porque eso de estudiar carrera pegarte ahora cuatro añitos tres añitos y después ponerte a buscar trabajo no lo veis no lo veis así que ya acabé el coach me gustó el coach lo tripeetí hice mi selectividad hice mi selectividad por lo que pueda pasar porque el día de mañana no se sabe aprobé mi selectividad porque llevaba buena base con el coach llevaba buena base y bueno la selectividad está ahí porque el día de mañana se puede dar muchas vueltas me puede dar por estudiar alguna carrera y me pongo a estudiar alguna carrera pero por ahora entonces lo mío fue era opositar yo oposité para los puertos de un cuerpo y cuerpo de seguridad del estado y yo soy policía nacional vale entonces era lo que yo yo lo que yo quería hubiese dado mucho porque porque viniesen personas a hablar porque en aquella época yo estaba perdido yo no sabía lo que iba a estudiar yo no sabía que no sé y entonces me hubiese gustado mucho que viniese un antiguo alumno lo que pasa es que este titulólogicamente no porque se acaba de inaugurar pero alguien que tuviese experiencia en el mercado laboral que dijese escúchame pues es que hay tiene que haber de todo como tiene que haber de todo lo único que es lo que han dicho los compañeros que tenéis que saber qué queréis hacer ¿vale? todavía está perdido pero encontraros rápido porque es que hay trabajo para todo el mundo trabajo para todo el mundo lo que pasa es que no nos regalan que hay que currárselo y es que y vas a ir a un trabajo donde va a haber dos personas más tres personas opositando en ese mismo trabajo tirarán de currículos tirarán de a ver quién está más preparado aquí hay trabajos para todo el mundo que se lo quiera currar hay trabajo ¿vale? y bueno en fin deciros que yo quería ser policía nacional y pues me lo preparé y me lo corré había muchísimos 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 personas que se habían presentado a esas oposiciones y había plazas limitadas y ahí el tron que más se lo corró y punto si es que trabaja el que más se lo ocurre eso está clarísimo el que va va a perrear y va a ir lo va a tener más difícil lo digo a mí y deciros que nada que si tenéis alguna duda o lo que sea pues después lo vamos aclarando con yo salí que salió sin tiempo yo lo que sigue es verdad que yo oposité a guardia civil y a policía nacional ¿vale? entonces yo me pegué mis tres añitos preparándome no salieron los tres primeros años no salieron o sea los dos primeros años no salieron pero a la tercera fue la vecina entonces aprobé para las dos cositas para la guardia civil y para la policía nacional lo que pasa que bueno me tiraba más la policía nacional y me fui más para la policía nacional ¿vale? que os quede claro que a mí lo que me pasa es que como construí tanto y eso pues la memoria ya me falla ¿alguna preguntita más por ahí? o no sé aquí es el director del que lleva el tema no salieron no salieron Gracias.